Súbame una lavadora ahí a la segunda, a la mujer mía ahí, dímele al mocho que me la suba, ah ok, yo le voy a decir ahora mismo que te la suba ahí arriba, mochao, vamos a trabajar, llévame esa a una segunda planta allí, ahora van, ahora no vamos mi señor, ok, a una segunda planta allí, ponte la gorra, ponte la gorra, sí, ponte la gorra, dámelo, me prende el motor, sí, préndelo, ok, Gracias. Ok, 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 qué bien, ok, ok, ya llegamos, ya llegamos, ¿dónde que va? ¿A qué sitio que va? A esa segunda ahí arriba, a esa segunda ahí arriba, ok, vamos allá, vamos allá, que esto es un hombre de trabajo. Ok, ok, sí, sí, ahí mismo, ahí arriba, ella trabaja ahí que vamos, caramba, ahí mismo, ok, para allá mismo, es ahí, en esa puerta ahí, en esta primera puerta aquí entonces ahí, ahora sí, ahora sí, ok, muy bien ahí. Ok, doña la lavadora, la lavadora, aquí la lavadora, aquí la lavadora, me va a lavar, ah, pues yo se la voy a dejar ahí en la lavadora, tú la entras para adentro, ok. ¿Estás bien, mi niño? Hablamos después. Muchao, entonces ya la doña me llamó, que ya terminó, ya, ella lavó tres horas, si tú puedes, ve y buscála y traíla para acá, entonces. Si no hay problema, yo le voy a buscar la lavadora. Sí, sube. Llama, la tu la llama, que yo voy para allá. Sí, yo le dije que te abra la puerta. Ah, mira donde la dejó, la dejó ahí, ella. ¿A la putera me lleváis? Sí. Déjamelo llevármela, me la llevé la lavadora, la doña. No, 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 no. Ni todo ahí, entonces.